One Punch Man No es un título que se destaque especialmente por su escritura, guión o narrativa. Aún así, hay una escena bastante interesante en la segunda temporada del anime donde el villano, un humano común en un mundo donde existen monstruos reales, explica por qué se volvió un villano. Básicamente explica que a raíz de ver la típica serie al estilo de los Power Rangers llegó al punto de querer que los héroes perdieran contra el monstruo de la semana, que le parecían mucho más interesantes aquellas criaturas imperfectas e instintivas que los héroes perfectos que siempre se salen con la suya de objetivos nobles y desinteresados. Cuando expresaba esta idea con otros niños, éstos lo miraban como un bicho raro, pues esta es una idea que se sale de lo socialmente aceptado y establecido. Esta es una escena muy interesante de observar, nos resume de forma muy vaga algo que mucha gente no quiere admitir, pero que es bastante normal e incluso, como veremos en este vídeo, lógico, como podría ser lo que en psicología se conoce como el Efecto Lucifer, que consiste en… bueno, esto es mejor que lo exploremos luego. ¿Por qué amamos a los villanos en la ficción? Parte 1 La ficción desde sus inicios ha tenido un papel fundamental a nivel cultural e incluso en el desarrollo de los individuos. Esta, como herramienta educativa, permite explorar el mundo y simular experiencias a coste cero, sin riesgo alguno. Básicamente una experiencia que incluso puede ser usada como herramienta de control social. De esto podemos dar varios ejemplos, como los inicios del doblaje en las películas, con casos como el de la dictadura franquista en España, donde era obligatorio doblar toda película extranjera para así poder cambiar diálogos de corte político directamente contrario de su ideología. México tratando de hacer doblajes neutros para poder abarcar toda Latinoamérica de habla hispana. Es decir, crear una comunidad más allá de las obvias razones comerciales de poder crear un negocio y ser el que domina. O, como es obvio, en tiempos de guerra o malas relaciones con otros países, mostrar una imagen negativa del contrario, así como de ciertos grupos sociales, o promover ciertas actitudes. No son pocos los videos que circulan en YouTube mostrando como, por ejemplo, las series y anuncios de hace 20, 30 o 40 años promovían actitudes que hoy en día serían muy condenables. Los villanos no han sido para menos, pues desde los inicios del séptimo arte y durante la mayor parte de la vida de este, podríamos decir que estos han respondido más a tintes políticos y bélicos que a una especie de libertad creativa. Es decir, que era raro ver a un villano o personaje antagónico individual que no representara una idea mayor a sí mismo, una idea política o bélica. Obviamente hay casos, pero todos somos lo suficientemente inteligentes para entender eso. Por otro lado, el tema de la ficción y los villanos, sobre todo desde la parte más friki, como los animes, videojuegos, cómics, mangas, etcétera, tienen ciertas desventajas históricas, ya que, en parte, la idea de que esas cosas son para niños se da porque había gobiernos que no permitían tratar ciertos temas políticos, por ejemplo, o la misma sociedad los consideraba un tabú o inapropiados, como en Japón o Estados Unidos. Por eso, muchas veces podemos encontrar obras que, dicho de forma vaga, se infantilizaban mucho a pesar de tener conceptos muy maduros como el mismo Batman. Todos recordamos al Batman Bailarín, algo que sería impensable de ver en las versiones más serias del mismo personaje. Otro ejemplo que no tiene que ver con villanos, pero es bastante interesante, es el hentai en Japón, que si alguna vez te has preguntado de dónde sale la idea de géneros como el de unos monstruos de tentáculo jugando con colegialas, sale del ingenio de ciertas personas cuando se prohibió mostrar cierto tipo de contenido. Y, por ejemplo, si nos vamos a Hollywood, podemos notar como, casualmente, en muchas películas de antaño, los villanos eran rusos, por ejemplo, o europeos del este. Nada que ver con la Guerra Fría. O directamente inmigrantes, inadaptados sociales, gente de grupos étnicos discriminados, o también simples monstruos o seres del espacio exterior de maldad pura que daban la idea de que todo lo que no sea mi hogar, o mi gente, es decir, Estados Unidos, es inferior a nosotros. Pero, ha ocurrido algo interesante, y es que con el pasar de las décadas la sociedad, primermundista en su mayoría, se ha ido volviendo más individualista. Valores como la unidad y la religión cada vez se diluyen más y se reemplazan por la idea del éxito financiero y la productividad. El mundo está mucho más conectado a un nivel cultural, eso sí, y en niveles generales no hay grandes catástrofes o guerras, al menos en los países que producen muchas de las obras de más impacto a nivel mundial o títulos más mainstream. Ahora los villanos empiezan a responder mucho más a cuestiones personales, pensamientos propios y experiencias modernas como la frustración, el no encajar en el grupo o injusticias sociales. Ya no son simples ideas políticas, problemas mentales o organizaciones criminales como única caracterización del personaje. Ahora son más bien seres individuales, incluso algunas escuelas filosóficas. podemos encontrar al canal de 随 desk瑞ateению que reconocen todos estos pocos ytiños. Gracias por ver el video